Desde el Complejo de Salud Concepción Palacios, en Managua, se llevó a cabo la inauguración de la Sala de Evaluación de Indicadores de Salud Dr. Carlos Cruz. Por su parte, el Viceministro de Salud, Dr. Enrique Beteta, explicó que esta sala permitirá sesionar con especialistas de epidemiología. Vamos a sesionar con los especialistas en epidemiología, los hermanos de servicios de salud, inclusive para sesionar con los SILAI de manera virtual, pues directamente, en tiempo real. Se trata de una sala donde evaluamos indicadores para darle respuesta, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, por ejemplo, del tema del dengue o el tema de la malaria, que son aspectos importantes para, digamos, garantizar la salud del pueblo. Y las sesiones que hacemos con los SILAI en general son, digamos, actividades de trabajo para, de alguna manera, emitir lineamientos, compartir, socializar normas y también, de alguna manera, nos va a servir para dirigir algunos aspectos de algunos programas. Bueno, esta sala tiene como objetivo, pues realmente, monitorear el cumplimiento de los estándares de calidad que están establecidos en las normativas del MINSA por curso de vida, de niñez, para atención de adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, por medio de diferentes indicadores que tenemos como país y utilizando sistemas y aplicaciones y herramientas especializadas para que nos ayuden a nosotros a reconocer alerta de dónde debemos de dirigir intervenciones, ya sean inmediatas, ¿verdad?, para mejorar la calidad de la atención de nuestra población, o intervenciones o algunos problemas de salud que tienen que entrar a un plan de mejora, ya sea incumplimiento a mediano o a largo plazo. Tenemos, pues, dos televisores que están conectados, pues, a las computadoras que tienen los diferentes sistemas del ministerio, ya que esta sala es parte del proceso de transformación digital que está, este, desarrollando el equipo de tecnología y comunicación del MINSA y, este, entre ellos tenemos, pues, el sistema de calidad, el sistema, el CIMOSAF y podemos acceder, pues, a diferentes sistemas también como CIPAI, CIVICAN. Para Noticias 12, Gloria Campos.